El Chuta Barrio 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 Ahí está la salida de los equipos Aquí vamos a compartir con Oscar Ramírez Aquí vamos a escuchar al técnico nacional El Chuta Barrio 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 Vamos 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 ¡Picos! ¡Picos! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Que gané! ¡Se dio! ¡Que gané! ¡Se dio! ¡Mamá, yo quiero! ¡Pantanos, en la suelta! ¡Sarrito! ¡Enseñor blanco, Panamá, enterito! ¡De Negro, está en los árbitros! ¡De Negro, en los árbitros y huecucas! ¡Que empiece la mierda, mae! ¡Cambio de cancha! ¡Cambio de cancha, mae! ¡Mamá, yo quiero! 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 ¡Oh, hay un chiflido ahí! Se pegaron un chiflido, mae! ¡Que empiece, que empiece, que empiece esa mierda, mae! ¡Que empiece esa mierda, mae! ¡Que empiece, mae! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos con Juegos! ¡Aguante el pato! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar el partido! ¡Que empiece la picha! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí queda un tubo en el medio! ¡Que estorba a tu mini modo! ¡Vamos! ¡Empezó! ¡Empezó! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Benecol? ¿Benecol qué hace? ¿Benecol? No hizo nada, ¿Benecol? No se escuchaban mi voz ya, un poco corregido aquí el asunto ¡Qué bueno que lo perreguió Bicho! ¡Benecol! ¡Benecol! ¡Se lo canto! ¡Yo lo canto también! ¡Benecol! 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 A ver que Panamá tiene control del balón, estos primeros minutos Minuto 53 Ahí va del panamá, que toma la iniciativa Luego dice ahí que Panamá Valendo Panamá todo el balón Panamá igual dedican el balón Panamá sigue presionando Panamá va a trabajar me cago en la puta entonces tengo que aplaudir también que carepita eso es más que andan tapando la disciplina ya tiene venegol venegol un inicio un poco difícil un poco difícil ese inicio empezó presionando Panamá a la vara se cree que se nos va a cantar vamos los chicos a ver si se nos va a cantar conmigo pongas a cantar yo canto también ay siento que voy a atornudar ahi va osea que banda aquí están bolanos que empujan no pita nada por que no pintas carepicha pita acá algo pita algo la deja al 8 eso viejo eso viejo no lo reconoce pero eso viejo va a Panamá profundidad pero va a ganar depechito depechito para Watson y Watson sale con me parece que es no sé más el bateano todo bien de largo vamos ahí vamos saque banda para que se ubica el nuevo pero del otro costado ahí la asa Watson Watson que abre es me parece que es el pico 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 madre ahí va no 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 vamos no 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 Se veía Matarguita ahí Oviedo, vado, vado El 0-22 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 No sé No creo que sea tan buen samaritan Este calipin El 0-22 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 A veces es difícil hablar Con 10 personas alrededor de vos Escuchando la vara Todos Cercá cities Ag méstps El 0-22 El 10 El 0-22 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 El 0-23 El 0-22 El 0-21 a la distancia. Yo creo que sí salió Duarte al principio, May. General Watson. ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ticos, ticos! ¡Ticos, ticos! ¡Pizza, yo quiero pizza! ¡Ay, yo quiero un pedazo! ¡Ay, va! ¡Guárdenme una orden! ¡Ay, sólo usted! ¡Qué noticiero, May! ¡Ahí va Watson! ¡Lo reconozco! ¡Ale de lejos! ¡Es un héroe bichote! ¡Ahí va! ¡Landísimo, Watson! ¡Ay, esos entrenamientos no los veo bien, May! ¡No se ve bien, May! ¡Ay! ¡No se ve bien, May! ¡Ay! ¡Es en la cabería! ¡Ah, ya no, viejo! ¡Ya no, viejo! ¡Ya no, viejo! ¡Ticos, ticos! ¡Uy, May! ¡Uy, May! ¡Ya así se jala un brazo, no su puta, May! ¡May! ¡Gobiejo! ¡Uy, Eviejo! ¡Uy, Eviejo! el maestro y el oye 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 presidente vamos oye el portero quedo lesionado después de ese susto porque se pegó el peneo ahí miento el peneo el susto son miedo si miedo 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 yo me lo esperaba ni el mismo mas se lo esperaba me lo esperaba casi se jara un segundo golazo toda la vida para cobrar de nuevo hay que gritarle peneo peneo vamos 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 que gol yo quiero celebrar en la balanza nos vamos todos a matar ahí va Cristian Volano al cobro vamos Cristian vamos vamos va a cobrar Cristian centra hacia atras no salio mierda va mierda va 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 no salio tai que no salio pero callado para que no me escuche para que no me escuche no salio si se escucha yo con esto soní no lo escucho perfecto Hay unos trabonazos ahí, unos cabezazos, unos pechitos, va a salir Costa Rica, ahí con Vaya Ruiz, vamos, vamos por gol, Pelot besser Vamos, gol, 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 gol Va casi,casi Ya viene Marc, ¿eso quiere decir que viene el gol, vai, vamos a lavala, ojalá Cuantos hay que irnos a esquinas ya, vai me estoy tomando una limonada tiro de esquina la última vez que fueron aquí yo no vine y ganaron 3-0 ahí va Cristiano Bolaños entra una limonada no le llega de cabeza venegas venegol uy uy casi lo hace casi parece eso parece gritarlo junto que sabroso que pedida estiro de esquina que he pinchado estiro de esquina un montón un montón de tiro de esquina cobre, cobre cobrar que cobrar que centra tiro de esquina caminante que vamos vamos los chicos que el gol me quiero celebrar en la avalancha nos vamos todos a matar vamos los chicos que el gol me quiero celebrar en la avalancha ¡Nos vamos todos a matar! ¡Suelo! ¡Suelo! Vamos a ir revisando a cada rato a ver si se da la batería o no Vamos a ir perdiendo todo el tiempo del mundo para hacer un saque de banda ¡Toda la vida, madre! ¡Toda la vida, madre! ¡Sacá la amarilla, carepicha, madre! ¡Amarilla, madre! ¡Sí, amarilla! ¡Como esto! ¡Esto es amarillo! Igual, madre ¡Sí, falta, falta! ¿Se han querido llegar a la receta? ¡Es crédito, mejora, disfruta! ¡Con esa aquí la tarjeta, bye! ¡Vamos! 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 ¡Vaston! 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 de los canepistas a mi me salta en ese momento que estaba 10 minutos antes lo veía vacío se veía 10 minutos antes vacío no suena el estadio parece que para afuera igual hace unas tocas son las a mi a mi al con el droga al mar entonces aquí yo soy un mecánica pero ni siquiera subiendo partidos todavía está calcada se va a tomar todo el tiempo el mundo y ahí Costa Rica buscando a Venegas le llega al balón junto a la Panamá es una buena oportunidad de salir pero se encierran le trajo una salida allá un buen pase profundidad le salió mal pésimo me equivoqué no soy perfecto mae no soy mal no soy mal ahí va va Oiedo vamos 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 Oiedo Oiedo la lastima que no lo hizo como la vez pasada con ganas con ganas de gol con hambre de gol Con hambre de gol, hambre de gol, estamos, mae, con hambre de gol. Esas le sirven de mierda a los panameños, mae, que se pasan despediendo acá al rato, mae. Los huevos a más de uno, mae, salen de cien, mae, por terito que se tira, mae. Que le pegaron un manosalquito aquí, mae, y ya, mae, se cae al suelo, mae, revalcándose, mae. Con los dos pichos, mae. Mae, 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 mae. Mae, 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 yo quiero goles, quiero goles. Yo también quiero goles, mae, también. Ahí confirmano que todo salga bien, mae. Bien. Mae, mae, que todo salga bien, mae. Mae, 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 mae. 1,000 personas al peador, mae. Yo creo que hay 5,000 personas, mae. 1,000? 1,000? A,ot, waar? Fixa, 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 fixa. Ahí, yo creo que… Fixa, mae. Fixa, mae, dredo fixa por ahí. Fixa. Fixa, fixa. está buscando salida ahí con el tipo atrás panamá está bien organizado atrás en defensa para ellos y tanto más este partido es ganar morir más y no le llegó a la bola Para el saque de banda, al favor de Panamá, para ser cortero, otra vez llegue y se tome todo el tiempo del mundo para hacer el saque de banda. Jairito el peneo, cantemos el pa. Jairito el peneo. Jairito el peneo. Queda, queda. Pataón, Panamá. Está peligroso esto. Va Panamá enfrente, Panamá, responde. Marque, Marque. No respondo Panamá. Ay, que no respondan ni mierda los canetitos. Ahí, 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 intentando a ver qué putas hacen, maje. Háganse una puta. Toca por aquí, toca por allá, maje. No es que es el peor, la milita, maje. Que queda, que llora. Ay, necesitamos ganar, vamos. Vamos, huevos, vamos. Huevos, huevos, huevos. Duarte. Viene Duarte, viene Duarte. Uy, me hace daño. La meta de profundidad, maje, viene a Panamá. Se ve un poco torpe, lento, maje, este jugador. Igual, sacó, sacó la jugada bien, el pico. Mándale a su feifa. Y maje atrás, Cristian Bolaños, caja de cabeza. Va a sacar un gol. No lo llevo. Dos años. Vamooo. Vamoooooss. Y ahora, ya, nochmal, solo ve. Escuchen vay al lado, capitán. Pásensela, pásensela, ahora, si se la paso bien. Hámos. Vamos. Vamos. Gol, gol, gol. Bye, bye. Bueno, se escucha vay el lado, bal. Ay, la rando también, la gana, madre. ¡Ole! 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 ¡Llego a Iliota! ¡Imbécil! ¡No mereces que me viera a parir, hijueputa! ¡Gol años! ¡Gol años! ¿Qué? ¿Qué hizo, madre? ¿Qué? ¡Casi! ¡Casi no hace volarios, madre! ¡Otro tiro, esquina! ¡Madre! ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a depender tanto de volarios, madre? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a depender tanto de volarios? ¡Ticos! ¡Oe! 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 ¡Ticos! ¡Ticos! ¡Oe! 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 Ticos! ¡Ticos! ¡Oe! 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 Aquí, aquí sobra huevos. Vamos. Este no es un programa de mamullar, ¿vale? Tomándose todo el tiempo del mundo, ¿vale? Toda la vida, ¿vale? Toda la vida. Los perpuntos, ¿vale? Para que le saque roja de una vez. Sí, quita la falta, ¿vale? Bien. ¿Bien qué? Bien, quita la falta. Bien. Ya es la segunda vez que lo hace en Carpicha, ¿vale? Falta por detrás, ¿vale? Falta por detrás. Falta por detrás. A ver, ¿vale? Que es la hara, ¿vale? No, enojense con el perpuntos, ¿vale? ¿Cuántos americanos o qué, oye? ¿Por qué mejor no le presenta? ¿Por qué mejor no le presenta a su hermana, ma? ¿Vale? 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 Seguimos ahí, ¿vale? Es la persona que no está en vivo. No, 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 no. Eso es mi ferido. Es una mierdita por ahí. Mate, por batear el balón, le pate tour del balón los pollas dotados no le facan nada, Carpicha. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No recuerdo! ¡Se murió! ¡En la calle! ¡No recuerdo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No recuerdo! ¡Se murió! ¡En la calle! ¡Viva, viva! ¡Pipo! Digamos que ese es... ¡Duarte! ¡Sí, sí, sí! ¡No está tan equivocado! ¡Viva, viva! ¿Por qué mejor no se calla y deja hablar al mal del lado? ¡Viva, viva! Parece que le quitaron el balón, madre le quitaron el balón de fijo y quiere salir Panamá jugando y sale bien sale bien y ahora el pelotazo, madre, que lo pierde recupera la tercera costa rica con un saque de banda con un saque de banda olvidemos jugar más que el lado del lado de bryan Oviedo, madre aim, parecer, madre Sí, 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 es el primer tiempo, hoy es lo que se ve bien, madre. ¡Vamos, Molaños! Oiga el dicho de lado, ¡vamos, Molaños! Lupita, que la bola salga. Sígalo, sígalo. Ahí va. Abre para acá. ¿Llega el pico o no? Sí, le llegó, pero igual queda ahora. Madre, me estoy preocupando por el marcador. Madre, 0-0. Madre, tiene que caer gol, madre. Ahí toca Panamá, Madre. Toca Panamá. Tratando de salir, Madre. No luego Futuro Panamá, menos que una jugadilla de suerte, Madre. Se ve por ahí. Ojo. Queridos amigos. Ahí va Panamá con posibilidad, Madre. Ahí va con posibilidad, retrasa el balón, Madre. Pierde peligro, Madre. Abre. No le da para el centro. Vuelve a tirar hacia atrás. Rosalita se despliega. Panamá tiene el balón. Panamá le mata. Cerca, cerca. Panamá cerca. Saque de banda. Dora Keylor. Con mole en movimiento, pero no importa. Padre. Aquí estoy de vuelta. Está cerrando la jacket. Madre, por ahí medio callado. Madre, por ahí medio de la luna. Madre, Cristian Bolaños. Cristian Bolaños, ahí tú. Cuarto. Hipo, González. Cristian Bolaños. El siete. El siete que salí que es Cristian Bolaños. Me quité los audífonos. Celso, eh. No sé. Qué malas años. Qué malas años. Qué bajas años. Nos yup delante. Paso. Oxi o ensınız. Vamos Oviedo. Estás jugando bien. Vamos equipo vamos. Fuera. Fuera. Madre, no vayan como entrar, madre, yo soy una defensiva de Panamá, Panamá está bien, no pidan fuera Pipo, madre, bueno, no pidan fuera Pipo, un tiro libre, una jugada de bola muerta, madre, te puedes picar ahí cerca del área y aprovechar a alguien, madre, ya me estoy imaginando cosas yo, madre, vamos a ver qué pasa, va, Madre, ya está el esquizofrénico, ¿Vasó? Se queda soltero, madre, Ya está el esquizofrénico ganando goles, tu puta, Penedo, Jaimito el Penedo, eh, Jaimito el Penedo, Eh, los seis segundos que hay, tu puta, Venga, vamos, Navas, Que la Ana, que tiene Penedo, Eh, hace Feifa, Madre, Vamos, que el Duarte, Melotazo, Vamos, vamos, Cristian, Ese angolaño Le quedo viejo Le quedo viejo Panamá Me cago en que se jugando también Panamá Está bien mal que está jugando Está bien mal Pero más está sacando el resultado Ahí va, está quedando Llorando Ah, de Panamá Me sé el nombre de algunos jugadores Nada más Venido Venido de Alfonso Que va Panamá Bien concentrado Costa Rica bien plantado Adolfo que está Ah, con la ensalida Bien Ya tuvimos a Panamá De rival Sangría a donde, sangría a donde bicho Ya conocen más Costa Rica más Ahora más difícil ganar a Panamá No, 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 no Sí, May Llego, lleno, Llego Cojónudo Llego Con huevos May Así es, Llego con huevos Acá decir algo que, 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 que tiene mucha razón en un año Porque lo sabes que, en un año, no te mataron a la moto, ya me la comienza todo más Yo estoy escuchando Lion Rins Estoy escuchando Lo que pasa, 15 años mal O Panamá en salida No iba a hacer ni pincha, no iba a hacer nada. ¿Por qué no se pone ahí? Sí, en los micrófonos, árbitro y puta, me dejaba en la era. Y si, puta madre, me dejaba en el día que nació. Granísimo Malparo. Mete el pie bien. Va a Trisha Andolanias. Con posibilidades de la para acá. Aquí tienen a Oviedo para pasársela. Oviedo, Oviedo, Oviedo. ¿Las tarjetas qué? Bien, tarjeta. Pero no fue roja, madre. Saquen las rojas. Saquen las rojas a favor de Taza Rica, madre. Vamos, vamos los hijos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los hijos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los hijos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los hijos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Oe, oe, oe. Ticos, chicos. Ticos. Vamos. Gol, 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 gol. En mi cabeza hay un gol. Gol, 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 gol. En mi cabeza hay un gol. En mi cabeza hay un gol, vamos. Vamos, Ricky Espinosa. ¡Galó, galó! Aguante Flema, los Ramones. Gol, gol. En Ricky Espinosa. ¡Galó, gol, gol, gol! ¡Galó, gol, gol, gol! ¡Galó, gol, gol! ¡Ricky Espinosa, no! ¡No! Iba bien dirigida al eltero de Payoren. Bueno, yo pensé que era el Simbauer. Bueno, madre, el portero. Madre, que no hay junta bolas, madre, ¿o qué? Madre, yo vi la repetición y vi que había una junta bolas ahí que era una de Willa. ¡Penedo! ¡Moricillas, madre! ¡Penedo, es Penedo! ¡Es Penedo ese! ¡Mal serio! ¡El mismísimo Jairito es Penedo, madre! ¡Pamarilla! ¡Madre, le gusta perder tiempo a Penedo! ¡No le saca amarilla, madre! ¡No le saca amarilla! ¡No le saca amarilla, amigo! ¡Por puta madre! ¡Panamá, un equipo fuerte! ¡Tiene Panamá! ¡Se ve que es un equipo fuerte! ¡No tiene por qué empujarlo ya cuando la bola ha salido! ¡Nada que ver, madre! ¡Allá, allá, WhatsApp! ¡La tiene WhatsApp! ¡Si le saque tarjeta por empujarlo, madre! ¡Por esa bala, madre! ¡Muchaza! ¡Si le saque roja, madre! ¡Peligrosamente, madre! ¡De profundidad! ¡Se la mete! ¡Me mata! ¡No! ¡Casi se le va! ¡Se entra! ¡Uy! ¡Qué diablos! ¡Pero no pasó nada! ¡Está que destina! ¡Pamá! 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 No oí bien, cómo fue la brama! La brama. Ticos, ticos Ticos, ticos Ticos, ticos Ticos supernatural Ticos Jajaja Ticos 41 minutos ya madre, manda huevo madre, eso ya es preocupante, madre terminó el primer tiempo sin goles madre, no ha terminado aún vamos, en Corea aún quedan esperanzas fuerte, fuerte, ahí al peliamarillo, al roquete amarillo, madre, a Daria Noviejo, atrás, tipo González abriendo ay el peliamarillo madre, el peliamarillo es peliamarillo madre no se pase a Venegas que no sale bien, vamos equipo, vamos equipo vamos, vamos con huevos pierde un poco de peligro, hay un jugador extendido, panamá en el suelo, sigue la jugada, saca el centro al vivo, al tiro de esquina, mientras tanto hay que atender a un jugador de panamá, que está ahí tirado madre madre, hay un bae tirado, que delicadito madre son de porcelana, ok lo muestran ahorita en estos momentos que no se... bueno, no nos vamos a mostrar los niños trabajando, las cámaras nos sabéis al bar a Sanchelicaba ahora, la que te pido hasta la otra vez la que está ahí dentro del vacante par sino que estuvieran aburrándose la piscina, la caseta, cuando se leizó todo el ritmo en el puerto, en Quintacarte, en los vidas ¡Gol! 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 ¡Quiero cantarlo! ¡Quiero cantarlo! ¡Quiero cantar el gol! ¡Quiero cantar el gol! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Gol! ¡Yo quiero celebrar! ¡En la avalancha! ¡No duele! ¡Vamos todos! ¡Les animo a todos! ¡No duele! ¡Desanimarse! ¡Cuarenta minutos ya! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y cuatro minutos ya casi! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cómo pasa el tiempo madre! ¡No! ¡La gente está chistando! ¡Ahí va el peneo! ¡Se puta va! ¡Saca la amarilla! El pene amarillo! No sé si es peneo, ¡ah! Pero me imagino que sí ¡Si es peneo! ¡Si es peneo! ¡Ah! Estas tepando encima, hasta ahora te la pitan bien como va a decir Nunca fuiste al salido de esa pista para reconocer opinión Vaya ahí la armada de carepicha Bien, bien Maes, están estorbando ahí, maes Están estorbando ahí, maes Maes, yo cagando a los maes que me están tapando la visibilidad, maes Me están estorbando ahí, maes Yo los caería, maes, me están estorbando la visibilidad, maes Yo ganando el partido, maes, los maes tapándome la arma, maes Panamá, Panamá, pero retrasa Hace un centro a lo que salga No salió nada No hace falta Gustavica, sigue con el balón No pita nada, no pita nada ¡Hijo de puta! 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 A ver si están detables, eh Un vidrio la humanidad! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me pondré a Amade! Termina el primer tiempo. ¡Termina el primer tiempo! ¡Atención, Pinarilla! ¡El primer tiempo, 0-0! ¡Panamá, Costa Rica! Bueno, termina el primer tiempo. 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 No sé a quién. Tiro, termina el primer tiempo. Bueno, termina el primer tiempo. Tiro, termina el primer tiempo. Tiro, termina el primer tiempo. What's up, 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 what's up. No sé, perdí la ubicación de los jugadores en el segundo tiempo Madre, sí, vieron cambios ahí que confundieron a Habana Y más usted, madre, usted va a dar pura vista, madre Por lo menos los periodistas Por lo menos los periodistas le hacen todo el trabajo, madre Mientras de eso Los primeros 5 minutos, madre, teniendo el control del balón, madre Igual por el primer tiempo, madre, se los dije, madre Es como ver un tablero de ajedrez al revés, madre Panamá con el control del balón, madre Madre Está difícil, está difícil este partido, pero vamos, madre Porque sea un gol, madre Madre, la pitosa al revés, carepicha, madre Hijo de puta 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 Picos, picos Madre, Panamá sigue Madre, Panamá sigue Madre, con Madre, cada vez que empieza un tiempo, madre Se deja los primeros 5 minutos de juego, madre Sin poder, madre Madre, puede que sí, tiene razón, madre Dicho, madre Madre, no es un equipo tan fácil, debe ser como Madre, Jamaica, no Ya los enfrentamos anteriormente, madre Ya han agarrado cancha, madre Y nos toca, por cada intimidad y todo algo Ya los conocen mejor, madre ¡Vale! ¡Vale! Ahí va Brian Ruiz Un pase excelente Un buen hito que nos sale May Los dejamos parados Pero recuperamos bien ¡Ey! Ahí está Brian Recupera Brian de taquito ¡Esa! Buena ¡Ole! ¡Buena, Brian! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Yo ya regreso! ¡Ya regreso! ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Ay, huevo puta mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí se va a tomar todo el tiempo del mundo! ¡Ya deja mucho miedo! ¡Ya deja de vuelta a las cámaras! ¡Va a tomar todo el tiempo del mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos, Campbell! ¡Se quería pegar a esta barroya por el bicho! ¡Se quería pegar a esta barroya por el bicho! ¡Se quería pegar a esta barroya por el... ¡Saca, hermanos! ¡Le queda! ¡Y hayan! ¡Un mal pase, mae! ¡Mal pase! ¡Mal par! ¡Mal par! ¡Mal pase! ¡Y la hagamos caer! ¡Salta! ¡Claro! ¡Está botando el balón! ¡Sáquele tarjeta amarilla, hijo puta! ¡Sáquele tarjeta amarilla, hijo de puta! ¡Que le saques! ¡Tome, hijo de puta, mae! ¡Así es! ¡Reciba mis órdenes! ¡Me jodeme! ¡Sáquele tarjeta amarilla, hijo de puta! ¡Sáquele tarjeta amarilla, hijo de puta! ¡Sápenlo! ¡Túcesa aquí para sacar a amarilla! ¡Ahí va, el saque anda! ¡Tiene que ser mal parido! El otro lazo FIFA, Gabriel, Pipo, Guante, Watson. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ryan! 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 ¡Bien, bien! ¡Me estafó ese carepicho! ¡Bien, Ryan! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, se lo va a hacer! ¡Sale humo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mae, Chris & Molaño salió, ya juega! ¡No se! ¡Mae, ahora se estira al suelo! ¡Mae, ya se tiene el bravo! ¡Ay, mae, ahora se estira al suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Expulsaron! ¡Expulsaron! ¡Atención! ¡Atención! ¡Me cago de la puta! ¡Que expulsaron a ese maje por servicio! ¡Me cago, maje! ¡Nos llenó y armado de escaripicha, maje! ¡Por puta mierda, maje! ¡Que expulsaron, maje! ¡Que iba a tu puta mierda, maje! ¡Que de esa puta, maje! ¡Usted nunca se dio cuenta, parcello, tranquilo, maje! ¡Pero, maje! ¡Sabe que es, maje! ¡Mae, tiro un manazo a la cara, maje! ¡Llega a Toño, no quito, maje! ¡Quiero que sea el sabor, que no! ¡Tira, maje! ¡Se me dio a ese deber en el embarazo! ¡Y lo ha cerrado, maje! Se hace sin curar, maje! ¡Se acerde con su dolor! ¡Se mueve a su boca, como que fuera boxeo, maje! Parece que golpean al Pipo y el Pipo le devuelve el golpe, parece que hay golpes en los dos, pero solo expulsan de Costa Rica. La diferencia es que uno se activa el suelo y el otro se salió corriendo, eso fue de referencia, uno le pega, hay uno y otro más, el tira el mano está finito, el otro responde con un golpe fuerte, queda tendido y el otro va a retirarse también, que hace perdido, porque sale corriendo. Una muy mala jugada, y ahora se le vienen encima las cosas a Costa Rica, porque viene Panamá parando el juego, cada rato. ¡No es un bonicot, vamos equipo! ¡No es un bonicot, vamos! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ticos, ticos! ¡No es una puta mierda, mai! ¡O no es una puta mierda, mai! ¡Con el control del balón, mai! Tosa Rica yo creo que Pasa a la linea de 4 Pasa a la linea de 4 Madre Esa es pulsión Madre no No se Madre 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 Ticos 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 Huevos Huevos Esa Que bien me conoces Madre Picha madre Picha madre Como falta ese jugador Madre Quéntesela Quéntesela Lijo de puta Madre 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 Se nota que hace falta Mierda madre Tareta roja madre Ahí madre yo estuve Yo me equipé los audífonos Escuché en la radio madre Que hubo unos golpes Ahí va Camel Ole, ole, ole Ole coño Se va Queda fácil la salida Ahora sí No madre, un poquito falta Vamos Pero ole sí Tareta roja y pocuta Y pocuta roja Su boca, arepicha La soldador, la mierda No le llega Me cago Me cago Vámonos Si vos te golos quiero celebrar En la lancha Vámonos No quedo contento Lo único que me dejaría contento Era la victoria Madre Yo creo que puede buscar una expulsión por ahí Madre No la nota Madre 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 Esa es hora Madre Toda la vida Madre Para cobrar Madre Sacale a Marilla Hijo de puta Nada, nada Sigue jugando Va Camel Quíteselo Váyeselo Madre Veniga no salió nunca Madre La hizo peleo Le hizo peleo Le hizo peleo Me va a por todo el mundo Después de nada Dicen por ahí Ahí va, cobramos, Rosalita Cobra Igual, mae Estamos al frente, mae A pesar de tener uno menos, mae Falta Falta Nos va a quedar, me ha quedado Si es un tiro libre, está en todas, mae Está en todas, mae Es un tiro libre, mae Está en todas, mae Es un tiro libre, mae Me equipo Que la se abran, que la se abran Los que siempre está con cera Buenas y no malas Y dale, 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 esa pilota Que cae, cae Chicos Chicos Mierda, mierda Me cago en ese cambio de la selección de Panamá Ah, hijo de putas Ingresa el número 8 de la selección de Panamá Joel Barcés Ahí sale Panamá, el de la mano, contra... Ahí lo reconozco, la larga distancia, el de la mano, contra Benz Noche, tenemos que ganar Vamos, vamos los picos Esta noche, tenemos que ganar Vamos, vamos los picos, vamos Mierda, mierda, mierda Nuestra Bien salida Va, gol, de contragolpe Mae, no, me cago en la puta En vez de que haya Campbell Es que va a ser carepicha, mae El copete amarillo, mae Ahí va Campbell A Campbell ¡Vamos a correr! ¡Pongelo a correr, a Campbell! Mae Y ahí va, mae, todo va en el campo Ay, mae, está difícil, está difícil, mae Ya, 17 minutos, mae Mae, si esto queda así, mae Me voy mal gustado, pero si pago, mae No, no es algo, entonces, ahorita pueda permitir, mae Un empate aquí Contra Panamá, mae Eee, Campbell, 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 Campbell Eee, que es, puta Vai, le stai empujando carepicha, mae Ay, mae Ay El sábado va, me sábado un poco, mae Ay, quiero gol ya, mae Quiero gol ya Ay, después de la excursión se acabaron Y va Panamá, para ese gol, se la quitan Comprometido que se lo ha visto, mae Con ese gol que no hay Cetra Le queda fácil la tostadita Para Panamá, no quiere perder tiempo, mae Quiere dar gol Y hace mucho ganado, mae Tóngala a correr, tóngala a correr Es que el mae no pinta nada, mae Más que mae Ahí no hay nadie, mae Ahí no hay nadie, mae Dóngala a correr a Joel, mae A Joel, busquen a Joel Vamos, vamos, vamos Gol Joel, Asela, por favor Asela Mae, peneo, tomándose todo el tiempo del mundo, mae Ahí ya cobró, mae Puta Asela 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 Van a meter a David Guzmán, no sé de quién demonios van a sacar. ¡Vamos! ¡Póngalo a correr, mae! ¡Póngalo a correr a Campbell, mae! ¡Madre Panamá! ¡Madre Panamá! ¿Lo tienes? ¡Otra pasa! ¡Otra pasa! ¡Otra pasa! ¡Otra pasa! ¡Otra pasa! ¡Ahí! ¡Otra pasa! ¡Ahí más o menos! ¡Va Panamá! ¡No quiero ver goles! ¡Otra pasa! 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 ¡Ahí vamos, mae! ¡Solo, mae! ¡Como siempre, mae! ¡Va a quedar un gol solo, mae! ¡Va Panamá! ¡Ahí casi nos vuelven a clavar, mae! ¡Mae! ¡Si el empate no se permite, mae! ¡Una derrota por menos, mae! ¡Y el número 14! ¡Randar Azofeypa! ¡Bueno! ¡Sale Randar Azofeypa! ¡Entra David Guzmán! ¡Y el número 14! ¡Randar Azofeypa! ¡Entra David Guzmán! ¡Mae! 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 ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya voy a seguir! ¡Listo! ¡Cócrétela ya! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué es ese? ¡Madre! ¡Tan imparcial! ¡Madre! ¿Qué es esa? ¡Doble jugada! ¡Madre! ¡Qué imparcialidad! ¡Madre! ¡Ahí los dos tienen que pelearse la pelota! ¡No regalársela al árbitro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Queda poco! ¡Madre! ¡Así como están los dos, cualquiera de los dos puede ganar! ¡Y eso no me gusta para nada! ¡Vamos! ¡Cualquiera de los dos puede ganar! ¡Y cualquiera de los dos puede empatar! ¡Madre! ¡Feo! ¡Recordar! ¡Esto! ¡Va Campbell! ¡Va Campbell! ¡Bien, Campbell! ¡Bien! 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 ¡Bien, Campbell! ¡Bien! ¡Sosciende el balón! ¡Bien, Campbell! ¡Para esa jugada! ¡Centra! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Má! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Má! ¡Huevos! ¡Vamos, huevos! Me molesta, este marcador me molesta, madre, saca de amarilla, saca de amarilla, saca de amarilla, roja, hijo de puta, roja, roja, roja va el parido, roja, hijo de puta. Ahí va, Campbell, 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 iba mal el parido, madre, puta, madre, yo quiero ver goles, madre. Mala nota, madre. Mala nota, madre. 29 minutos ya casi, madre. Estamos pasando momentos malos. Bueno, madre. Por efectos de sincronización, madre, vamos a hacer lo de los 28, 28. Venga, gatita, venga. Me lo vi en la pantalla, 28 minutos, 28 segundos. Venga, gatita, venga. Usted está pa' acosonarme. ¿Qué estás pa' acosonarme? Venga, no se vanda. No se vanda. Madre, cómo ha acosado, madre, cómo ha acosado, madre. No debería ser tan difícil, madre. Estamos en casa, madre. Estamos en casa, no podemos permitir esto, madre. Va, Joel. Puta, sí, madre. Puta, madre. Puta, madre. No salió, madre. Watson. Se complica, madre. Es rarísimo, madre. Casi a su topo, madre. Watson, madre. Oh, Watson. No podemos. Ahí va. ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Eso es tarjeta! ¡Eso es tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta, hijueputa! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta, hijueputa! ¡Sale, chaval vendido! ¡Muestre la tarjeta, hijueputa madre, malparido! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos, pérdida! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Madre, queda Panamá de contragolpes! ¡De los mil putas de los mil demonios, madre! ¡Me cago en Satanás! ¡Me cago! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, en salida! ¡Vamos! ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos, Campbell! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Falta! ¡Madre! ¡32 minutos ya, me parece, madre! ¡13 minutos, más reposición, madre! ¡Ay, no me gustó, madre! ¡No me está gustando esto! ¡No me está gustando esto! ¡Vamos, Gustavita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Por allá a correr a correr, madre! ¡Hay que ponerlo a correr, madre! ¡Hay que ponerlo a correr! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La camilla, madre, sacando un panamelo, hijueputa, madre. Quieren que se lo cojan, madre. Para eso pide la camilla, el malparido, madre. ¡Lievo! 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 Madre, como saben que lo van a cambiar, madre. Se tira al suelo, el hijueputa, madre. Atención, campeón, en Panamá, abandona el número 6, Gabriel Gómez. Ingresa el número 14, Valentín Finantel. ¡Vamos, vamos! Si cae un gol malo, celebramos un gano, madre. ¡Sí! ¡Córa la bola! ¡Soy obvio! ¡Esper Sario! Me sabíamos que será... Era un plato, me tentara, hombre. ¡Maldito! ¡Sensa ahí! ¡Nada! ¡Pasa nada! ¡Qué pito! ¡Mal hecha! ¡Qué pito! no sé qué puto hagamos las cosas bien madre va, va, va centro, centro, centro ahí cabeza recupera costamita, Ryan ahí, abre centra Guzmán, afuera ya perdió, ya perdió el impulso que tenía que es esa picha, Guzmán vamos, viejo, vamos casi te jalas un golazo hijueputa ahí va Cosaneca posibilidad ¿cuál balón? ¿cuál balón? ¿cuál balón? ¿estás hablando? ¿de cuál balón? ¿estás hablando? ¿malparido? ¿creen que con tarjeta amarilla nos va a regalar el partido hijueputa 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 ahí va tiro, tiro libre mira, saca el tiro libre tiro de esquina tiro de esquina importante vamos, el gol vamos, gol ahí va ahí va todo el dictado no, no, no no, no no, no no, no no sé vale si vale tiene tiro de esquina centra 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 va arriba pégalo ahí abra que van otra vez centro va centro no quiere entrar no quiere entrar no quiere entrar vaya 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 bien bien bravo tienes ahí la recuperamos bien no sé cómo no vi bien y ahí la regala pero la vuelve a regalar es una cortesía al idiota madre corra, corra no sé no me convence vaya casi nos anotan vaya casi nos anotan vaya este partido está para cualquiera madre pero madre impermitible madre que Costa Rica pierda madre yo madre estoy aceptando ya el empate madre pero madre no se puede empatar madre estamos problemas técnicos vamos vamos se los quitó uy madre bicha hijueputa madre problema tío casi tiene tío madre ok ok panamá pelotazo Buscando a Llobeo No hay gente ahí No hay gente Pueden hacer todos los pases que quieran Que no hay gente ahí No voy a meter acá para no pasarlo Tocando un empate Panamá, Costa Rica Histórico Me cuesta creerlo Yo pensé que íbamos a ganar No vamos a ganar Ojalá ganaremos Todavía queda tiempo No se ve como Estamos atrás ¿Qué es esa mierda? Que difícil ir al estadio Escuchar ese audio Y volver a vivir El estado de los tres puntos Bye Bien, bien Campbell Tiene el balón Se la quitaron Recuperamos Vamos Brian A Brian Vamos, vamos, vamos Picha madre ¿Por qué les cuesta tanto, madre? Madre No voy a cantar No voy a cantar, madre No puedo creer, madre No puedo creer que no vaya a cantar No lo puedo creer No voy a cantar el gol, madre No voy a cantar No voy a cantarlo No voy a cantarlo ¡Armitro y jugué! ¡Casi lo tomó, madre! Está cerca más Panamá Hacer un gol, madre Estamos bien, vamos, madre Sim super, mamá ¡Esero más hanrag heirlo! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! No puede ni siquiera Joel no puede hacerlo todo ¡Solo, madre! ¡Alright, bro! ¡ resolution! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hubo un cambio ahí. Pero hubo un cambio ahí. No sé muy bien cómo estuvo la bala, pero... ¡Vamos! Se empiezan a perder las esperanzas, mae. Alguna gente empieza a abandonar el fallo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hay una posibilidad ahí! ¡Hay una posibilidad, mae! ¡Hay que rematar! ¡Hay que rematar! ¡Hay que rematar! ¡Central! ¡Ahí con toda la tranquilidad! ¡Hagala! ¡Mae! ¡Esta era la sapiola! ¡Mae! ¡Era le quedan a esos carepichas mamahuevos, mae! ¡Con un jugador de mal, mae! ¡Con un jugador de mal, mae! ¡Con un jugador de mal si no se mete en la tacada! ¡Le está metiendo el brazo, mae! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hagalo! 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 ¡E neighborhood! ¡Métase, métase al área! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Casi, mae! ¡Casi! ¡VAMOUS! очь, un minuto queda... ¡Solo un minuto! ¡HHHH! ¡Solo queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡ 시간! ¡VAMOS! ¡La Zapriora! ¡La Zapriora! ¡Gol! ¡Ay, mae! ¡La Zapriora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ah, mae! ¡La cagaste, mae! ¡La cagaste, mae! ¡Mae, picha, mae! ¡Hay que ganarla! ¡Hay que ganarla, mae! ¡Joel! ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Bien, bien! ¡Va, Joel! ¡Joel! ¡Joel! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡De mierda! ¡No! ¡Mae! ¡Cuánto tiempo de reposición, mae! ¡Tres minutos de reposición, mae! ¡Tres minutos de reposición, mae! ¡Ahí! ¡No! ¡Eh! ¡No! Bueno ahí vamos Vamos Con las últimas posibilidades del juego Saque de banda Hay que presionar ahí Presionemos Presionemos Hay que ganarlo Tarjeta Tres minutos más de reposición Ahí recupera Vamos con huevos Vamos que se puede ganar Vamos Ahí vamos Todavía se puede vamos Eso si la pita Llega vecina Llega vecina Venga Isa Dentro del área Para mi Yo que estoy dentro del desayuno Ahí va a final Jalana Watson Jalana Watson Jalana Watson Jalana Buscara Watson Jalana 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 Watson ¿Dónde están los guardalíneas? Ahí va Terminó Terminó el puñado Terminó y me cago en la puta Voy al lado Me cago en la puta Voy bajando las gradas del estadio Para salir bien rápido Voy a dejar de grabar apenas dejé de terminar el video Estaba saliendo del estadio Hasta donde la batería aguante Estamos contentos con el resultado Jamás Ya nos vamos más Todo asesinado そう nos vamos más Más, aquí más Más, eso es un empate con su hora derrota Más, eso es un empate con su Pobre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.